Chanta. Producciones PM presenta. Explanada de la Feria. Explanada de la Feria. León Guanajuato. Se presenta. Este viernes 29 de septiembre. La bandera de los sonidos en México. Ramón Rojo Villa. Ramón Rojo México. Distrito Federal. Chanta. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me lo dará? La chaga de Bayer. Bacho Sosix. La carbono cambio. Odio para el Jampotipa. Además. Además llega la música. De los barranderos de Colombia. El día que yo me muera. Que me toquen esta cumbia. Ay, el día que yo me muera. Que me toquen esta cumbia. Barranderos de Colombia. Los cantaritos del ritmo. Cantaritos del ritmo. ¡Muy bien, carlos! A cruzar el mar. Los niños que lloran. Desde San Luis Potosí. El rey del arrabal. El excesivo. ¡Vamos a bailar a cubia! Es el original musical de Barrio. De San Luis Potosí. El capitán. Cre-cre-cre-cre-cre-cre-cre-cremas. El terror de León Guanajuato. La rumbita. La rumbita. La reina y soberana. Mario Jiménez. La cubita. La mera vitamina. Sonido la cuquita. Y sonido Tecnomaster. Este viernes veintinueve de septiembre. Un baile que hará historia. Producciones PM. Presenta. Un baile que hará historia. 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 Gracias por ver el video.